Noticarmen.com presenta Coliseo Político Un programa de análisis e invitados Con los actores políticos de actualidad Coliseo Político Una producción total de Noticarmen.com Coliseo Político Con el reconocido periodista Francisco Jiménez Coliseo Político Coliseo Político ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Hoy estamos en la oficina Del licenciado Carlos Arjona Desde la intimidad de su trabajo Si ustedes pueden acordar hace tres años Que iniciamos con este programa Coliseo Político El licenciado Carlos fue nuestro padrino Aquí estamos de nueva cuenta dándole molestia Con Coliseo Político Para que usted inicie la nueva temporada Coliseo Político ¿Qué le ha dado la vida en estos meses Licenciado? ¿Cómo se siente en su trabajo? ¿Cómo ve Campeche? ¿Y qué cambios ha habido en cuanto al sistema agrario en el Estado? Muchas gracias primero por la oportunidad Como siempre Con el agradecimiento Muy personal De la oportunidad Que siempre representa compartir Lo que uno hace con nuestros amigos Que nos escuchan y nos ven Desde luego que me ha dejado Una enorme satisfacción Esta oportunidad Que se me ha concedido Para encabezar los trabajos De procuración de justicia agraria En el Estado de Campeche Han sido sin duda Una experiencia extraordinaria En mi vida Un sector Que resulta fundamental En un Estado En donde tenemos 387 núcleos agrarios 387 ejidos En todo el Estado de Campeche Que desde luego representan Una oportunidad extraordinaria Para recorrer la hermosa geografía del Estado Y sin duda Para continuar Con el interés de servir A la gente de nuestro Estado He tenido una maravillosa Oportunidad De estrechar las manos De muchos Cientos Miles de hombres y mujeres Del campo mexicano Hemos recorrido Ya 279 ejidos De los 387 Lo que representa Un esfuerzo titánico Dado que Campeche Es de los Estados Que tienen Una enorme Dispersión geográfica Porque somos Un Estado grande Y los ejidos Están alejados Unos de otros Sin embargo Lo hacemos Con mucho gusto Y desde luego Con la mística De cumplir Con lo que El señor Presidente De la República El licenciado Enrique Peña Nieto Nos ha encomendado A través del señor Procurador Agrario De este país Don Cruz López Aguilar Y creo que Esa Estrechar las manos Esa oportunidad De estrechar las manos De la gente del campo Siempre nos representa Una oportunidad De mantener La sensibilidad A flor de piel De no perder Ese contacto Que representa El sector Más desprotegido De nuestra sociedad Y por el que Existen enormes Oportunidades De luchar siempre Entonces creo que Pues la vida Y Dios Si me lo permiten Así decirlo Me concedió Una oportunidad Extraordinaria Y aquí estamos Batallando En el sentido De fortaleza Es decir Con una batalla De defensa De los derechos Y de las necesidades De los hombres Y las mujeres Del campo Bueno es muy interesante Sobre todo Ahora Que ya no está Como cuando Fue el primer programa Que era Otro tipo de trabajo Ahora Se metió de lleno A servir a la gente A la gente De los De los medios rurales En cuanto En cuanto a las reformas Que se han venido Dando Licenciado ¿Cómo cree usted Que van a beneficiar Al Estado del Campeche O cómo empiezan A beneficiar Al Estado del Campeche En qué forma Estaremos beneficiados En el campo En materia del campo Yo Si ustedes me lo permiten Quisiera dividir Este enorme ejercicio Constitucional De reformas Que se han planteado En este país En dos temas fundamentales Uno Que tiene que ver Con las reformas Estructurales 12 reformas Que el señor Presidente De la República Ha planteado Con el esfuerzo De los legisladores Federales Han podido salir adelante Y otra Que tiene que ver Particularmente Con el tema Del campo mexicano Entonces Me siento Con la obligación De diferenciarlo La primera Creo que Resulta de Vital importancia Reconocer En la reforma Energética Uno de los temas Fundamentales Para el Estado De Campeche No olvidemos Que se trata De una entidad Con un enorme Potencial Petrolero Y desde luego Que en cualquiera De sus Posesiones Territoriales Que pudiera Identificarse La posibilidad De la extracción De hidrocarburos O de gas Pues está El hecho De que la Procuraduría Agraria Que yo represento En el Estado De Campeche Sea la defensora Permanente De los derechos De la tierra De las y los Ejidatarios De esta entidad Entonces Se ha acordado Que los ejidatarios No como se pensó Pudieran obtener Beneficios Digamos Generados Por el trabajo De estas empresas Que hicieran Todo el trabajo Todo el proyecto Desde la exploración Hasta la perforación Y la producción En el tema De hidrocarburos Sino que se ha considerado Que los posesionarios De la tierra Los legítimos Posesionarios De la tierra Son merecedores De un porcentaje De utilidades Por los trabajos Que se realicen En su propia tierra Y ahí es en donde Nace la obligación Y la oportunidad Si me lo permiten Decir así De que la Procuraduría Agraria Este al pendiente De nuestros compañeros Ejidatarios Desde luego Que significa También Una gran responsabilidad Porque estar al frente En las negociaciones Que se hacen Entre particulares Y un ejido Cuando el tema Es el petróleo Pues evidentemente Que significa Una enorme responsabilidad Responsabilidad Que asumimos Con mucho gusto Y desde luego Con un gran compromiso Otro tema Que resulta fundamental Adicional al del petróleo Y el del gas Que creo que en Campeche Vamos a trabajar Junto con Tabasco En grandes dimensiones En la entidad Creo que tiene que ver Con el tema Hacendario Se han hecho Importantes reformas En materia De recursos Públicos Y desde que Petróleos Mexicanos Deja de tener El carácter De paraestatal Y la consecuente Conformación De los fondos Derivados del petróleo Campeche entra En una dinámica Económica diferente Primero Por el asentamiento De sin duda alguna Nuevas empresas Que estarán llamadas A trabajar En este país Por supuesto En Campeche Así será Que vienen A ofrecer Sus servicios Pero que también Vienen a dejar Recursos Derivados Del propio ejercicio Productivo Del petróleo Entonces Son temas En los que tenemos Que estar Muy muy al pendiente Seguramente Se van a derivar Construcciones Relacionadas Con vialidades Caminos Carreteras Que signifiquen La posibilidad De llegar Hasta los lugares En donde pueda haber Petróleo Gas natural Entonces Todos esos son temas Que son fundamentales Para la vida De los ejidatarios Y ahí vamos a estar Nosotros Muy al pendiente Somos sus abogados Yo soy el abogado De los ejidatarios Campechanos Nosotros somos El ombudsman agrario En este país Entonces Representamos Esa oportunidad Para ellos Hace unos momentos Todavía tendíamos Los derechos De algunos ejidatarios Del municipio De Calquiní Del ejido De Calquiní En particular Que bueno Que vienen a presentar Un tema relacionado Con la elección Que vivieron El día de ayer Y en ese sentido A todos los temas Estamos abiertos Dispuestos Y creo que esta Las reformas estructurales Del presidente Peña Y que ha hecho suyo El congreso de la unión Pues nosotros Estamos dispuestos A cumplirle Con lo que se nos ha Encargado Constitucionalmente Y con lo que De ello derive Qué bueno Y qué interesante El trabajo Que está desarrollando Ahora Sobre todo La protección De la gente Eso es muy importante A usted lo ha caracterizado Mucho El servir Ver por la gente No lo digo de ahora Sino de su trabajo Que lo antecede Licenciado ¿Qué beneficio hay Para el sistema agrario Para el campo? O sea Para que la gente Entienda Qué es lo que viene ¿No? Sí, cómo no Francisco Yo creo que Debemos hablar De este esquema Que se ha denominado Las reformas profundas Al campo mexicano Y que llamó A este 2014 A ser el año Del campo mexicano Hemos conseguido La participación De cientos De miles De hombres Y mujeres Del campo En todo el país En Campeche Tuvimos Tuvimos varias Varias sesiones Relacionadas Con la participación De las organizaciones Campesinas De los ejidatarios De los representantes Del campo Buscando un documento Que permitiera Plasmar Los intereses Y las necesidades De los hombres Y las mujeres Del campo Campechano Para que pudiéramos Nosotros Pedirle al ejecutivo Lo que pensamos Debe de estar En las reformas Temas fundamentales Yo debo decir, uno que me parece muy importante es el tema que señalaron de manera generalizada todas las organizaciones y sus representantes, el de la tecnificación del campo mexicano. Han sido numerosas las peticiones en ese sentido. Necesitamos un campo mucho más productivo que el que tenemos ahora. Necesitamos un campo que tenga posibilidades reales para que la gente no ande pensando en la migración, como ha sucedido en los últimos años desafortunadamente. Y necesitamos un campo que permite incorporar la capacidad que tienen los ejidatarios, los campesinos, los agricultores, todos los hombres que viven y trabajan la tierra en México, incorporarlos plenamente al trabajo de la propia tierra. Y con ello lo que quiero significar es que necesitamos incrementar la cantidad de recursos que se destinan al campo en México, de tal suerte que no solo existan programas que permitan desarrollar temporalmente a los ejidatarios, sino que existan recursos que estén pensados en el largo plazo y que se puedan ejecutar con la capacidad que tienen ya de manera técnica los ingenieros agrónomos, los técnicos en agricultura, los que han trabajado la tierra durante años, pero con una visión de largo plazo. Otro de los temas en que se ha insistido y que ya ha habido consecuencias en ello, es el tema de los recursos económicos a términos de créditos. Nosotros en la financiera rural hemos tenido un fuerte ejercitante de recursos para el sector agrario, para el sector rural. Desafortunadamente, hasta hace algún tiempo, la enorme cantidad de requisitos que le pedían a nuestros compañeros ejidatarios, pues impedían que se ejecutaran esos recursos. Es decir, queremos que alguien que no posee propiedades, que no tiene posesiones, pueda poner en garantía lo que no tiene. Y evidentemente eso desincentivaba el uso de estos recursos. Se quedaban en la financiera rural miles de millones de pesos sin utilizar, porque no había quien los utilizara, porque no había quien pudiera demostrar a términos de garantía hipotecaria, el valor de la tierra. No olvidemos que las propiedades ejidales son inembargables. Bajo ese esquema, pues no pueden ser una garantía hipotecaria. El tema es que el señor presidente de la República anunció recientemente, en un congreso nacional de la Confederación Nacional Campesina, la creación de un nuevo fondo, con el modelo de la financiera rural, pero con una mucho menor cantidad de requisitos, de condiciones para que pudieran ser accesibles. Hoy día los hombres, y particularmente las mujeres, que creo que esa es una enorme ganancia, tienen la posibilidad de acudir a este Fondo Nacional Productivo de Carácter Agrario y Pesquero, en donde ellos pueden tener libertad mucho más que antes para solicitar ese crédito y que les sea concedido con mucha mayor rapidez. Esto sin duda alguna significará que un añejo reclamo de los campesinos se vea atendido, porque antes querías comprar un tractor y no había quien te diera el dinero, porque no podías garantizar la devolución del crédito. Hoy día, con mucho menos requisitos, se va a poder acceder a créditos. Hay créditos livianos, hay créditos que son rápidos, de fácil acceso, de hasta 200 mil pesos, con los que se puede generar procesos productivos en el campo mexicano y que sin duda alguna son un beneficio que el Presidente de la República ha puesto en marcha para todos los campesinos de México. Otro tema que yo creo que es fundamental que podamos recuperar en este proceso de reformar el campo mexicano es la posición que juegan las organizaciones campesinas. Por alguna razón, durante estas dos últimas administraciones, dejaron de jugar un papel fundamental. Dejaron de ser los interlocutores entre los sujetos agrarios y el gobierno y obtuvieron una especie de desprecio o menosprecio de parte de la autoridad y que nosotros estamos intentando recuperar a toda costa. Dar a su lugar. Por supuesto, lo tienen. La gente cree en las organizaciones campesinas, es meritorio. Entonces, que ellos representen una oportunidad para seguir siendo un enlace entre la comunidad agraria y el gobierno de la República. La Confederación Nacional Campesina, la Confederación Agronómica, los consejos independientes, los frentes, las coaliciones, todos los que están relacionados con el campo mexicano, tienen la oportunidad hoy día de tener una mejor figura entre sus representados y las instituciones gubernamentales. En el caso de Campeche, hemos reestablecido un comité que se denomina COPECOSE, Comité Permanente de Control y Seguimiento, que no es otra cosa que una mesa de trabajo con organizaciones campesinas. Y hemos tenido extraordinarios resultados. Están muy contentos con eso, porque finalmente, dicen, nos vuelve a escuchar el gobierno. Y nosotros encantados de que lo que escuchemos sea directamente la voz de quienes representan a los sujetos agrarios. Entonces, si pudiéramos decir, creo que estaríamos resumiendo un comportamiento reformativo muy integral, que piensa principalmente en el tema del dinero. Por eso a mí me parece extraordinario que estemos hoy viviendo y acompañando este proceso. Por eso nosotros fuimos los que redactamos el documento que se envió a México y que forma parte de los anexos del proyecto de reforma al campo mexicano. Y para, digamos, cerrar ese ciclo tan importante, estructural en materia del campo, la Procuraduría está celebrando los primeros 100 años que se cumplirán en el 2015 de la promulgación de la ley agraria. La primera ley agraria de este país se promulga en 1915. Y entonces la Procuraduría mandó a editar un marco legal extraordinario. 32 instrumentos legales, todos compilados en un documento que se les está entregando a todos los presidentes de los comisariados y a todos los presidentes de los consejos de vigilancia hasta de las comunidades en los 32 mil núcleos agrarios que tenemos en este país. Desde luego es el caso de Campeche, con sus 387 ejidos y todos están recibiendo este extraordinario documento que creo, deja en claro, que nosotros no escondemos nada. Al contrario, queremos que todos tengan pleno conocimiento de sus derechos, de sus garantías, pero también de sus obligaciones. Porque así es como podemos hacer que el sector agrario de este país avance y avance con buen dinamismo. Con buen paso. Otra cosa importante para terminar con este bloque, todos los solicitudes, requisitos, se hacen a través de aquí de la Procuraduría. ¿Tienen algún costo o son totalmente gratuitos? Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Nosotros tenemos visitadores agrarios, abogados agrarios y todo el personal de la Procuraduría trabaja estrictamente bajo la gratuidad. Si eso fuera diferente nos gustaría que nos hagan saber. No lo creo porque tenemos un equipo de gentes que están convencidos de que atender a la gente sin lastimar lo más importante que es su bolsillo, porque finalmente para ellos el tema del dinero es fundamental. Cuesta mucho trabajo ganarse un jornal en el campo como para que llegue un servidor público sin escrúpulos a lastimar eso que es su economía familiar. Bueno, pero si estuviera ocurriendo nosotros seríamos los primeros en querer estar enterados de ello. Pero todos los servicios, todos los trámites son gratuitos. Aquí ofrecemos un servicio gratuito, de calidad y pensando exclusivamente en resolver las necesidades de la gente. Señor Carlos, se acerca la temporada en la cual todos los actores políticos lo niegan pero lo quieren. Y sobre todo porque todos tienen aspiraciones, algunos suspiran y otros aspiran y son pocos los que llegan. En este momento le pregunto, no al Procurador, le pregunto al político, a Carlos Arjona, ¿cómo se encuentra, cómo ve la situación y hacia dónde podríamos ir? Pues yo la veo con una gran alegría, como lo veo siempre. Los procesos electorales y la vida política del Estado ha estado cerca de mí desde hace muchos años. Yo he tenido la honrosísima oportunidad de ser tres veces candidato en tres elecciones consecutivas y además presidente de un partido en el que milito en la pasada elección. Evidentemente me deja muchos años de trabajo cerca de los procesos electorales. Creo que negarlo sería como negarse a uno mismo, negar su existencia y creo que no resuelve grandes temas. Lo que sí es que lo veo con mucho respeto. Lo veo con mucho respeto por la posición que jugamos hoy. Hoy tenemos una encomienda de trabajo administrativo distinto al que hemos vivido en otras ocasiones, pero desde aquí lo que estamos haciendo es ser lo que hemos sido siempre. un ser humano comprometido con lo que creemos, un ser humano pensando en que el trabajo es la única garantía del éxito y que si mantenemos nuestra militancia y mantenemos nuestro trabajo con respeto uno de otro, siempre tendremos la posibilidad de ser actores en la vida política del Estado. Yo creo que Carlos Arjona, como dices, no el procurador agrario, sino el ser humano que ha vivido estos procesos desde hace muchos años, hoy ve, como siempre lo he visto, una gran oportunidad en el próximo proceso electoral. Una oportunidad para que el Estado mantenga su crecimiento y una oportunidad para que se le apueste a Campeche con una dinámica de crecimiento en la que intervenga la participación de todos. Nos vemos, como siempre, aportando al proceso electoral, siendo actores fundamentales desde la trinchera en la que estemos. Nosotros no vamos a bajarnos de esa mística de ser siempre un paso adelante. Y un paso adelante significa de donde estés, siempre te impulsarás para lo que quieres conseguir. Y esta Procuraduría es, en este momento, la gran oportunidad para que nosotros podamos ejercitar ese sentido de servicio que tenemos. Y si ese trabajo pudiera servir para que la organización política a la que yo pertenezco nos pudiera estar viendo en otra posibilidad, en otra posición, pues qué bueno. Pero si no resultará así, también qué bueno, porque seguiríamos impulsando el crecimiento del interior de nuestro Estado, como creo no se había hecho. Nosotros estamos muy orgullosos, el año pasado obtuvimos el reconocimiento, lo pueden ver ustedes ahí, de haber obtenido el primer lugar nacional en el cumplimiento de las metas de esta institución. Nosotros tuvimos esa honrosísima distinción y creo que bien vale la pena, bueno, pues aquí se los comparto, que finalmente es el reconocimiento al trabajo que se hace. Nosotros recibimos una delegación que estuvo en la posición 26, 27, y al final de 10 meses ocupamos la posición número 1, con el mejor rendimiento en materia de consecución de metas en el programa operativo anual de esta Procuraduría. Y aspiramos a que este año concluya igual. Estamos haciendo el esfuerzo para que este año concluya de la misma manera y que Campeche se mantenga en los primeros lugares de aportación en atención a los sujetos agrarios. Y creemos que esa puede ser la base sobre la cual nosotros estaremos aportándole a este país, con un trabajo que le signifique equilibrio, que le signifique ecuanimidad y sobre todo que le signifique posibilidades de crecimiento a nuestro Estado. Aquí en Colegio Político siempre hemos sido, o nos hemos caracterizado por preguntar las cosas como van, y hoy se podría decir que el señor Carabazona levanta la mano, o si su partido lo requiere para estar, digamos, en alguna boleta de algún lado. Lo contestaría de otra forma, no la baja. Con eso ustedes han escuchado las palabras de uno de los políticos más queridos, ya no solo en Carmen, sino en Campeche. A base de trabajo ahora sí ya es querido en todo Campeche. Cuando en Carmen la gente lo quiere y lo sigue pidiendo. Incluso en nuestros reportajes, todavía se acuerdan ustedes en el distrito, y empezamos a ver, para hacer un breve, cuando el licenciado Carlos llegó al PRI, uno como medios veíamos un PRI que estaba, parecía una pelota roja, ¿no? Pelota así a punto de ser ebullición, de explotar, y la verdad todavía no sabemos cómo logró controlar todo el ejército de candidatos y todas las comunidades que habían allá, porque sí que le agarró, le tocó un partido bastante caliente cuando llegó la parte de las elecciones, que por cierto, arrasó bajo su mando, ¿no? Así es. Así que, ¿algo más que le quiera decir a nuestro público, licenciado? Pues como siempre, agradecer la oportunidad de compartir especialmente lo que hacemos, el trabajo que tenemos aquí en esta institución, y decirles que, de la misma forma en la que el afecto se mantiene de los ciudadanos hacia nosotros, el afecto mío de Carlos Arjona hacia toda la gente se mantiene exactamente igual, con mucho amor, con mucho respeto, y siempre pensando en la oportunidad de servirles. Bueno amigos, soy Francisco Jiménez, en nuestro primer programa de Coliseo Político, abrimos la cuarta temporada, con el mensaje, claro, Carlos Arjona no baja la mano, Carlos Arjona está presente, sigue presente, así que no se pierdan los próximos aconteceres políticos del Estado, porque se avecina una verdadera guerra política. Para Coliseo Político, Francisco Jiménez. Noticarmen.com presenta Coliseo Político Un programa de análisis e invitados con los actores políticos de actualidad. Coliseo Político Una producción total de Noticarmen.com Coliseo Político Con el reconocido periodista Francisco Jiménez. Coliseo Político Coliseo Político ¡Suscríbete al canal!